El tiempo pasó, todo ya cambió, nadie podrá parar las agujas de dolor Ha pasado el tiempo y así lo siento yo, estancado en la misma rutina una mierda Dime que no, que fue lo que pasó, hago lo mismo que hace años, me cago en Dios Estancado en el mismo proyecto de futuro, trabajo a turnos en diferentes curros Y no duro porque aparentemente estudió, pero ni un título y los bolsillos sin un duro No maduro ni renogo y paro en el INE, me he perdido pavos del estado por dormirme Lo sé, soy un vago, debería reconstruirme, me lo propongo, pero poco duro el mantenerme firme Debería irme y ver algo de mundo, lejos y dejar el pasado que nunca cundió Las agujas de reloj pasaron rápido, las intenté parar y me uso como un Fórmula 1 No duro que jamás pudo quien lo sudó, pero mudo me quedó, si hablo de mi futuro Yo procuro tirar adelante sin mirar atrás, pero tengo un nudo y ese nudo empieza a asfixiar Ya ni puedo ni mirarme al espejo, me avergüenzo de no haber aprovechado mi tiempo Ya no sé ni por qué me quejo, si festejo con añejo cada vez que me hago viejo El tiempo me pasó, todo ya cambió, me voy a parar las agujas de reloj El tiempo me pasó, todo ya cambió, me voy a parar las agujas de reloj Ya ni puedo gritar, creo que no doy más Empiezo a bondar, es dejar y empezar, aunque el tiempo no podré recuperar Ya ni puedo gritar, creo que no doy más Empiezo a bondar, es dejar y empezar, aunque el tiempo no podré recuperar El tiempo pasó El tiempo pasó